El lenguaje corporal comunica tanto o más que el verbal y, lo más importante, lo hace en niveles inconscientes e instintivos. Por eso, es fundamental que prestes atención y ajustes tu lenguaje corporal cuando estés presentando un producto, dando seguimiento a una venta o cerrando un trato. Psicología visual presenta. Te presentamos 7 trucos del lenguaje corporal para vender más y arrasar con tus objetivos. Aplícalos y conviértete en el mejor vendedor posible. 1. Mejora tu postura. Y érguete, levanta ligeramente la barbilla, relaja los hombros. Todo esto proyectará una imagen segura y atractiva de ti, lo cual te ayudará a vender más. 2. Manos relajadas y al descubierto. Muestra tus manos en todo momento. Por ningún motivo las coloques en tus bolsillos y tampoco cruces los brazos, ambos gestos comunican que estás escondiendo algo. 3. Imita el lenguaje corporal de tus prospectos. Funciona mejor cuando lo haces con sutileza y al principio de la conversación. Imitar ciertos rasgos del lenguaje corporal como la postura o los movimientos de las manos ayudará a crear un vínculo emocional inmediato. 4. Asiente. De vez en cuando, al hablar, asiente ligeramente. Es un gesto que invita a tu interlocutor a estar de acuerdo contigo, así que utiliza este truco para momentos en los que esto sea particularmente útil. 5. No te toques la cara. Cubrir tu boca, tallarte los ojos, rascarte la nariz o tocar otras partes de tu rostro son señales que comunican un mismo mensaje, estoy mintiendo. 6. Dosifica el contacto visual. Mirar a los ojos de tus compradores potenciales es fundamental para hacer un pitching o una venta, pero es importante que te miras. Como referencia, calcula hacer contacto visual durante la mitad del tiempo que estés hablando. 7. Sonríe. Una sonrisa leve, segura y constante será el pegamento que se lleve tu venta. Eso sí, ten cuidado, si exageras con esto, puedes obtener el efecto contrario al deseado. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.